¡Hola, hola! ¿Qué dice de ti la forma en que te vistes? Suena como, oye, qué superficial tema, pero ¿qué tiene de importante la forma en que te vistes? Bueno, no me vas a decir, Yorkie, es un tema muy importante. Es mi perrito. Ok, no, vas a decir ya, la cuarentena ya la enloqueció. ¿Qué le pasó? ¡Se va a ir tan loco! ¡No, no! ¡Pero no, no me enloqueció la cuarentena! ¡Pero claro que sí! Cuando te vistes, estás comunicando algo. ¿Y qué estás comunicando tú? ¿Estás comunicando que eres débil? ¿Estás comunicando que eres líder? ¿Estás comunicando que eres fuerte? ¿Estás comunicando que estás enojado con la vida? ¿Qué estás comunicando de la manera en que te vistes? Por ejemplo, usas jeans, pero usas jeans muy ajustados. Y además, te gusta que playeras muy pegaditas, enseñar el cuerpo. Pues claro que eres una persona segura de ti misma. ¿Por qué no vas a reconocer tu seguridad? ¿Por qué no vas a reconocer que te sientes sexy y sensual? Y que además amas sentirte deseada. Y eso es lo que estás proyectando. Te estás sintiendo deseada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si siempre te vistes toda de negro? Tapándote como si fuera una túnica. Y lo digo porque yo lo he hecho. ¿Y sabes cuándo me he vestido más de negro y más tapándome? Es más, llegó una temporada en la que me vestía igual siempre. Era porque me sentía insegura. Y ahorita yo sé que te vas a levantar el asiento y vas a poner un comentario agresivo a decir, no, yo me he visto toda de negro y con túnicas porque soy muy feliz conmigo, ¿eh, Marifer? Y tú eres una tonta, 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 Marifer. Te lo digo aquí en los comentarios para desahogarme. Porque me hace mejor persona ofenderte. No, no, no. Claro que te estás vistiendo toda de negro porque además nos dijeron que ser delgados era lo máximo en la vida. Pero si además es negro y es túnico y no dejas ver nada de tu cuerpo, pues claro, es obvio que lo que quieres es esconderte, que lo que quieres es que no te vean. Colores alegres, por ejemplo, te vistes de color rosa, te vistes de color morado. Eres una persona cálida, eres una persona amable, eres una persona que además te gusta que te consientan. Te gusta verte tierna porque sabes que eso te funciona, porque sabes que eso te hace ver sweet, te hace ver dulce. Eso sí, eres buena para manipular y sutil para hacerlo. No. Y ese, ese es un encanto que pocas tenemos. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo cuando te vistes de jeans pero te gusta que sean como de tiro alto, o sea que se te marque a la cintura, eres controladora. Tienes que saber qué está pasando, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esas son las que usan los jeans a la cintura. Tienes que tener el control perfecto de lo que pasa. En cambio, que te pongas unos jeans más holgados, más aguaditos, pues sí, es el reflejo de que quieres tu vida más holgada, más aguadita, más en calma. Here I go again, my, my. ¿Quieres fluir? ¿Quieres relajarte? Claro, eso es lo que refleja la ropa, que no es tan ajustada. Ahora, si para ti lo más importante es estar al último grito de la moda, o sea, no te importa si se te ve bien, no te importa si se te ve mal, eso es lo de menos en la vida. Aquí lo único que te importa es que sea lo último de la moda. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla. Para empezar, le estás dando demasiada importancia a los demás. Es más, ni siquiera te estás escuchando tu voz interna y no te has encontrado con tu esencia. También es cierto, hay algo bueno de estas personas que están al último grito de la moda. Y creo que es muy bueno decir, no le tienen miedo al cambio. Le tenemos mucho miedo al cambio, tenemos mucho miedo a atrevernos. Estas personas no le tienen miedo al cambio. Ahora, si te gusta todo lo que te vistes, lo completas con cosas de metal, aretes grandes, un collar, algo que se vea muy llamativo, es porque eres ambiciosa. O ambicioso. Porque te gusta el poder. Y sobre todo, te gusta ejercer el poder que tienes. Si al contrario, siempre andas vestida de traje sastre, tú, muy guapa, muy elegante. Muy así, ¿no? Bueno, pues eres una persona para la cual las reglas y las jerarquías y el respeto, sobre todo eso, esa palabra. El respeto es muy, muy importante. El color azul, si te vistes mucho de color azul, eres una persona líder. Eso es muy importante decir. Eres una persona líder, eres una persona que no teme asumir su liderazgo, pero no quieres que te vean agresivo. Por ejemplo, si sientes que la gente no te está respetando, si sientes que la gente no, o sea, te pasa tu opinión, se lo pasa por donde quieras, o por donde no quieres que se la pasen, bueno, vístate de negro, vístate de negro y trata de usar cosas de metal, porque de esa manera te vas a sentir mucho más seguro. Y vas a poder dar esta imagen de poder y de autoridad que tanto necesitas en este momento. Esta imagen de poder, esta imagen de autoridad, esta imagen de fuerza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te gustan mucho las faldas? Eres coqueta, muy coqueta, y también muy seductora. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te gustan los shorts? Lo coqueta no te quita lo práctica. Si amas los tacones, deja tú lo vanidosa, lo fuerte y lo imponente que eres. Pero además, no pierdes el estilo ni en las peores tragedias. Te puedo asegurar que en cualquier situación tú te mantienes perfecta y valiente, porque te podrán doblar a ti, pero jamás te podrán romper. En cambio, por ejemplo, una persona que siempre anda en tenis es mucho más inquieta. Una persona que siempre anda en tenis busca ser cómoda, es más inquieta, evidentemente tiene un espíritu muchísimo más aventurero. Una persona que además quiere moverse, quiere sentirse cómoda y está buscando estar cómoda en su piel. Cuando me preguntan a mí cómo debo de vestirme, te voy a decir lo que yo considero que es más importante. Piensa cómo eres y qué quieres comunicar de ti. Yo, por ejemplo, hoy decidí ponerme mi camisita, que es una camisita holgada, porque estoy en la casa, porque estoy cómoda, porque quiero hablarte como lo que soy, tu amiga, alguien muy cercana. En cambio, si me quisiera ver como muy aspiracional y muy poderosa y muy todo, pues seguramente pensaría en ponerme alguna ropa más elaborada o más de diseñador o algo por el estilo. Sé que mucha gente critica a las personas que usan ropa de marca y no necesariamente es malo. Al contrario, ser ambicioso y querer tener más cosas es válido. Dejemos de ofendernos y de criticarnos por la forma en que nos vestimos. Mejor pensemos lo que te acabo de decir. Cuando te vistes, piensa que estás comunicando algo. Y eso es que estás comunicando es sumamente importante. Refleja cómo eres, cómo te sientes, pero también cómo quieres que te vean. Entonces, la próxima vez que te metas a tu closet, decide qué imagen quieres dar, cómo quieres que te vea el mundo, con qué herramientas vas a sorprender al mundo con tu presencia. Si te vas a poner jeans, póntelos, pero póntelos con pleno convencimiento. Si te vas a poner la camisa más bonita que tienes, póntela. Ah, por cierto, para la entrevista de trabajo, la camisa y el saquito siempre será la mejor opción, porque estás comunicando seriedad. Por ejemplo, una persona que va a una entrevista de trabajo con la ropa sucia, evidentemente, da una mala imagen. Es importante saber que el tema de la imagen no es algo superficial o algo que podamos dar por sentado como algo malo o como que todos son apariencias. Claro que no. Claro que no. Todos somos imágenes. Todos somos comunicación. Que somos más allá de las palabras y de cómo nos vemos, por supuesto que sí. Somos un universo. Y este momento de tantos cambios es el momento de atrevernos. Es el momento de ser tú y el momento de ser yo. De hablarnos claro y de hablarnos de frente. Yo te quiero mucho. Soy Marífer Centeno. Aquí está. Arregla tu vida con grafología que lo puedes descargar en este mismísimo instante en e-books, Google Books y todas las plataformas digitales. Pero también puedes estudiar grafología, ya sea el curso express, que es para conocerte a ti, para saber quién eres, para qué eres bueno, qué tipo de inteligencia tienes. Pero también, también, y creo que es fundamental, hablar también de cómo conocer a los demás por medio de su escritura. Mándame también tu letra por WhatsApp para tu grafología en línea. Y aquí estoy yo, como siempre, queriéndote, queriéndote mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!